NERÓN Nerón, déspota y asesino, un loco en el trono imperial. Su nombre está unido indisolublemente a uno de los mayores desastres de la antigüedad, el incendio de Roma. Nerón hizo incendiar Roma para hacer lugar a sus proyectos de construcción. Le echó la culpa a los cristianos, que persigue y tortura cruelmente de a miles. Las investigaciones modernas ponen en duda que Nerón haya incendiado Roma y que haya habido una persecución a los cristianos bajo su gobierno. No hay pruebas arqueológicas de que San Pedro alguna vez haya estado en Roma. Pero se amontonan los indicios de que a Nerón se le imputaron estos crímenes a lo largo de los siglos. Nerón, alguien que transitaba las fronteras, prefería ser artista que un emperador. Un carácter extremo, pero no un incendiario y un perseguidor de cristianos. 19 de julio del año 64. No ha llovido durante días. Casi un millón de personas viven en Roma y todos ellos sufren por el calor. Pero no tienen opción. No poseen casas en el campo como los ricos que escaparon hace tiempo hacia los frescos valles de la vecina Lazio. Unas horas más tarde, las calles de Roma se convertirían en trampas mortales. También Nerón ha abandonado Roma y pasa su tiempo en su residencia de verano en Anzio, frente al mar. Las tabernas frente al circo máximo están colmadas esa noche. Y aquí es donde comienza la catástrofe. El gran incendio de Roma es una catástrofe que será un gran trauma para la ciudad y para su gente. Comparable con el terremoto de Pompeya. El fuego ardió siete días en la metrópoli y miles de personas murieron. Tres de los catorce barrios quedan completamente destruidos. Según la leyenda, el apóstol Pedro se encontraba en Roma en ese momento para atender a la comunidad cristiana. Más tarde sería recordado como el primer obispo de Roma en los anales de la iglesia católica. Que Nerón dio la orden de incendiar Roma es parte de la leyenda. El loco habría cantado sobre el desastre en el monte Palatino. Nerón quiso destruir la vieja Roma. Para construir un anerópolis. Para desviar la atención de sí mismo y de sus actos, culpa por el fuego a los cristianos que son perseguidos implacablemente y condenados injustamente. Incluso el apóstol Pedro es arrestado y condenado. Debe ser crucificado en la colina del Vaticano. Él pide al verdugo que lo clave a la cruz con la cabeza hacia abajo. Christoph Markschis es teólogo protestante e historiador de la iglesia. Su especialidad es el cristianismo primitivo. Los cristianos contemporáneos a Nerón. La historiografía siempre es una simplificación de la realidad por razones narrativas. Y corresponde a esa simplificación de la realidad la atribución de la persecución de la cristiandad a Nerón por pura actitud delictiva. Por ende no es un acto jurídico y por supuesto había muchas persecuciones que se realizaban en la antigüedad que eran meramente procesos que se realizaban según la ley de ese momento. Pero acá tenemos a una persona en la frontera con la locura, que es profundamente problemático, que asesina a sus parientes y al que se convierte en autor de todas las atrocidades. Así contada se percibe ya la caracterización de fondo. Casi todo lo que sabemos de la época de Nerón viene de tan solo tres cronistas. Tácito, Suetoño y Dion Casio. Estos antiguos historiadores quieren entretener en primer lugar y no eran amigos de Nerón. El detalle de sus obras es engañoso, ya que gran parte es ficticio. Los investigadores modernos tratan a los textos más críticamente que sus predecesores. Así es que hoy muchas verdades históricas tambalean. La crucifixión del apóstol Pedro en la colina del Vaticano es el clímax dramático de una leyenda religiosa, una de las más poderosas de la cristiandad. Casi 1500 años más tarde, en la colina del Vaticano, donde Pedro estuvo colgado de la cruz y murió, se construye una basílica gigante. La basílica de San Pedro es la iglesia de la tumba del apóstol y se convierte en edificio central del cristianismo. En lo profundo de la catedral, en la necrópolis, una necrópolis de la época romana, está la tumba de San Pedro, el primer discípulo de Jesús, según se cuenta. Por lo tanto, Nerón está inseparablemente conectado al papado. La Piazza del Popolo es una de las plazas más bonitas de Roma. En la Edad Media, este era un lugar de malos espíritus y demonios, porque aquí está enterrado el hombre más cruel y más malo de la historia. Nerón. Cualquiera que haya entrado a la ciudad eterna en el siglo XII, ve el mausoleo de la familia Domiti, la familia de Nerón. En él, la tumba del hombre que es considerado epítome del mal. Los cuervos que grasnan en el logal sobre la tumba de Nerón deben ser demonios que están a su servicio. Al menos de eso está fuertemente convencido el Papa Pascual a principios del siglo XII. Ante el temor de la resurrección de Nerón como el demonio del infierno, hace abrir la tumba bajo el nogal y hace quitar el sarcófago. Las representaciones cuentan esto. La Basílica San Pedro está construida sobre el mausoleo familiar. Bajo el altar de la iglesia están los restos mortales de Nerón. Simbología cristiana. El Papa Pascual sella la tumba de Nerón con la construcción de una iglesia, para que permanezca por siempre donde está. Un contrahechizo cristiano contra el demonio de Nerón. Estamos en la Edad Media. Y el cadáver de Nerón debe quedar oculto para siempre. El actual cura de Santa María del Pópolo conoce el escondite. Un túnel de la antigüedad bajo la iglesia. Hasta aquí se habría traído el sarcófago del infame emperador. Si uno cree en las leyendas. Pero la bóveda al final del pasillo está vacía. ¿Cómo es que el emperador romano se convirtió en el anticristo? En el adversario del salvador. Comenzó aquí, en el circo máximo a la sombra del palatino. El óvalo del hipódromo ha sobrevivido a la antigüedad. Bajo el gobierno de Nerón, unas 150.000 personas pueden observar las carreras de carros. El circo máximo es el edificio de eventos más grande de todos los tiempos. Pero el circo también es el escenario del gran incendio de Roma. 19 de julio del año 64. En el barrio de entretenimiento alrededor del circo máximo, arde el aire. Cientos de despachos de vino, puestos de ventas. Casi todos los puestos y casetas están hechos de madera. Y en todas partes hay fuego abierto. Una trampa mortal. El fuego se inició cerca de las tribunas de madera de la pista. Donde el circo bordea el celio y el palatino. En las calles estrechas se desata una tormenta de fuego con temperaturas como las de un alto horno. Nerón se encuentra en Anzio, su palacio de verano. A un día de viaje de Roma, Anzio es el balneario tradicional. De los romanos ricos. Y puede construir un palacio monumental frente al mar con su propio anfiteatro. Aquí puede disfrutar de su arte. En la noche se entera del desastre. Y parte. Roma está en llamas. De los 14 barrios hay 3 que están completamente destruidos. Y 7 que están en ruinas. Las construcciones de madera secas como Yesca, las calles estrechas y el calor tan grande hace que las personas y los animales literalmente se evaporen. Decenas de miles de personas mueren en la metrópoli. El fuego no se puede controlar con las posibilidades de entonces. Se enciende una y otra vez y arde durante días. Nerón se apresura a llegar a Roma esa misma noche para organizar los trabajos contra el fuego. La reconstrucción estaba perfectamente organizada, escribe Tácito. Pero la estufa donde el fuego se encendió de nuevo, se encontraba precisamente en el jardín del jefe de policía de Nerón, Tiguelinus. Nerón incendiario, declaman las pintadas. La ira del pueblo arde. Surgen los rumores de que el mismo Nerón habría dado la orden de incendiar Roma. Que haya usado la Roma ardiente como escenografía para su arte, es el estereotipo de Nerón por excelencia. Funcionaría muy bien en su expresión artística. Y en la forma en la que se lo ha representado otras veces. Esta es una de las muchas escenas en las que uno podría decir, esto es una exageración de la fuente histórica. No estoy tan seguro. Lo que para Tácito es un rumor, para su etoño ya es un hecho. Nerón hace incendiar Roma. Dioncasio, cien años después de su etoño, dice, Nerón quería realizar su viejo plan. Destruir Roma y el imperio mientras aún vivía. La gran dificultad es que la imagen de Nerón, signada por el odio y la parcialidad registrada en la historia, varía. Tácito lleva a cabo un juego infame con Nerón y el incendio de Roma. Tácito sugiere que Nerón es responsable por el incendio sin decirlo abiertamente. Si lo hubiera dicho abiertamente, entonces simplemente se hubiera descartado su obra como una representación contraria a Nerón y se hubiera desacreditado rápidamente. Pero el hecho de que Tácito represente todo como un rumor, como algo que no se puede saber a ciencia cierta y registra a Nerón siempre en esa ambivalencia, da una impresión mucho más fuerte de que Nerón fue el que mandó a incendiar Roma, más que si lo afirmara abiertamente. ¿Es esta la venganza de la élite romana a un emperador que era tan diferente de lo que se esperaba? Los cronistas comenzaron a tratar una imagen negativa de Nerón inmediatamente después de su muerte, que duraría hasta el siglo XXI. Creo que toda la tradición que se conserva respecto del gran incendio de Roma hasta el día de hoy está impulsada por muchos intereses. No hay un testimonio de una fuente válida de la que se puede inferir que Nerón haya mandado a incendiar Roma. Y cuando se intentan juntar argumentos para justificar por qué haría algo así, entonces se hace difícil. Esencialmente no se le puede atribuir ningún motivo para hacerlo. Aunque Nerón sea inocente del fuego, los romanos lo culpan a él. Como pontifex máximo, está entre ellos y los dioses, y estos últimos están claramente enfadados con él. Nerón es también el bombero de más alto rango de Roma, ya que él comanda a los vigiles la Fuerza de Protección Contra Incendios de Roma, una tradición imperial que sus antecesores han tomado muy en serio. Todo el mundo espera que el emperador esté inmediatamente en el foco del incendio. Nerón no podía hacerlo porque estaba en ansio, pero las masas no se interesan en los detalles. Ante sus ojos, ha fracasado. Su operativo fue dedicado, pero llegó demasiado tarde. Y entonces, Nerón pierde gran parte de la buena imagen que tenía en la opinión pública. Después de que llega muy tarde a Roma, después de haber escuchado del incendio, él comienza labores de rescate y reconstrucción muy intensa y activamente, pero la población queda marcada porque llegó demasiado tarde. Y sabemos, por otros gobernantes e incluso aristócratas de la república, que ante situaciones de desastre es particularmente importante llegar lo antes posible para mostrar presencia. Nerón falló en eso. Los antiguos cronistas mencionan una y otra vez la relación entre el incendio, Cristo y los cristianos. Tácito escribió, Nerón le echó la culpa a otros y castigó con torturas elegidas por los crímenes que él cometió a personas odiadas, a las que el pueblo llama cristianos. La aristocracia romana toma a mal que en las comunidades cristianas los esclavos libertos se sienten junto a los nobles. La antigua Roma es una sociedad de clases estricta. Un romano tradicional hubiera dicho respecto de una comunidad cristiana, y sabemos que de hecho lo dijeron porque está en la literatura. Este es un evento increíble. Aquí las lavanderas pueden hablar de religión. Por lo tanto, un romano tradicional hubiera visto o escandalizado cómo la estratificación de la sociedad circundante era derogada de manera tan abrupta en una comunidad cristiana. La basílica de San Juan y San Pablo en la colina Celio. Aquí vivían los más ricos en épocas de Nerón. Tres metros bajo los cimientos de la iglesia se nos abre un mundo subterráneo. En tiempos de Nerón, esto era un palacio inundado de luz. El dueño disponía de un escape con más de 20 habitaciones, espléndidamente decoradas con frescos. Como es habitual en las casas de los ricos, está decorada con seres fantásticos y escenas de la mitología en techos y paredes. Sin embargo, el propietario de estas instalaciones era cristiano. La evidencia de ello también está en los murales. Es la iglesia hogareña más antigua que sobrevive en Roma. Ingresar en la secta de Jesús aún no es peligroso, dado que en Roma hay libertad religiosa. El panteón romano es inmenso, porque detrás de cada faceta de la vida y detrás de cada ámbito de la naturaleza viva hay una deidad. Y esta no es mejor que la gente que la adora. Puede ser tan cruel, insidiosa, mala o resentida. Los dioses son como superhéroes, inmortales, pero su mundo es como el de las personas, estrictamente jerárquico. El dios emperador es Júpiter, amo del trueno y el relámpago, fuerzas de la naturaleza más temidas por las personas. Los romanos tienden a adoptar a los dioses de los pueblos conquistados por miedo a olvidar a una deidad importante. En tiempos de Nerón, hay decenas de sectas que compiten por la preferencia de los romanos. Sin embargo, la creencia tradicional de los dioses dominaba el imperio. La mayoría de los romanos seguía normalmente las tradiciones de su religión. Los sacerdotes calmaban a los dioses con ofrendas y en tanto el imperio floreciera, estaba todo en orden. Lápidas con inscripciones del primer siglo. También los romanos creen en la vida más allá de la muerte. Pero la idea del más allá no es uniforme. El denominador común de los romanos es más bien el temor a ser olvidados. La fama inmortal es el objetivo máximo. Todo el que pueda pagarlo, manda a construir un monumento en su tumba. Si se pregunta cuál era la motivación última de la persecución a los cristianos por las autoridades romanas, la respuesta seguramente sea el miedo a que ésta fuera una fuerza incalculable y de la que seguramente habría que temer una rebelión. Nerón o sus asesores no podrían haberse deseado mejores chivos expiatorios. Con tal vez unos 3.000 feligreses, los cristianos romanos son una minoría que el público enfrenta con prejuicios, incluso miedo, asco y odio. Y el pueblo, eso Nerón lo sabe, pide por los responsables del desastre. Como todos los emperadores, Nerón le teme a la furia de las masas y toma la ofensiva. El derecho romano no conoce fiscales. Las ejecuciones de Nerón responden a acusaciones. No se sabe cuántos cristianos fueron interrogados o apresados. Con toda seguridad, se trata sólo de una pequeña parte de la comunidad romana. A partir de la detención de los incendiarios, ya sea con o sin razón, el cronista cristiano tertuliano, a fines del siglo II, habla de una persecución a los cristianos por su fe. En el siglo V hay monjes que copian a los autores antiguos y falsean a Drede. Probablemente el texto original de Tácito contenía una inocencia mucho más clara de Nerón de la que conocemos por las copias. Contribuyeron hasta el día de hoy al armado de una imagen. Desde la aparición del cristianismo hay oleadas de persecuciones sangrientas en las cuales todos los cristianos son ejecutados sistemáticamente. Puede ser la persecución rusa del siglo XX, quizás también la actual persecución a cristianos en Medio Oriente, pero no fue así en la antigüedad. En un día a fines del verano del año 64, muchas personas marchan hacia el Monte Palatino. Nerón abrió los jardines de su palacio para ofrecer un espectáculo a los romanos. La masa de romanos quiere venganza por la pérdida de personas y bienes. En un festival de luces nocturno en los jardines imperiales, los delincuentes servirán como antorchas vivientes. Los cristianos son envueltos en prendas embebidas en alquitrán, clavados a cruces y prendidos fuego. La muerte por quema es un castigo usual para los incendiarios. Nada inusual. Lo extraño para nosotros es la juxtaposición de la pompa festiva y la cruenta muerte en masa, otro indicio de lo distinto del mundo romano. No hubo procedimientos sistemáticos en la época de Nerón contra los cristianos por algunas actitudes religiosas o cosas similares. La llamada persecución de cristianos debe ser vista en relación al gran incendio romano y a sus consecuencias y debió ofrecerle un gran espectáculo a la gente, a saber, la quema de personas. Que el apóstol Pedro se encontraba entre los convictos es una leyenda cristiana. Escrita por primera vez en el siglo II en el Acta sobre Pedro. Una colección de historias sobre Pedro en las que otros tomaron la imagen. Para la mayoría de los cristianos la leyenda ha sido durante muchos años una verdad histórica, pero la magnífica tumba de San Pedro en la Basílica de San Pedro es un cenotafio, una tumba simbólica. Está vacía. El paradero de los restos de San Pedro es muy controvertido y siempre lo ha sido. No hay evidencia histórica de que Pedro realmente haya estado en Roma. Nuestra fuente más antigua es la Carta de Clemente de fines del siglo I en la que dice en general que los líderes más importantes de la cristiandad han encontrado la muerte en lugares importantes, sin dar más precisiones. Martín Lutero escribió lo siguiente en 1545. Como he visto y escuchado de Roma, allí no se sabe dónde están los cuerpos de San Pedro y San Pablo, si es que están allí. El cardenal y el papa saben muy bien que no lo saben. El papa Pío XII ordena en 1940 la búsqueda de los restos de San Pedro debajo de la Basílica de San Pedro. En 1942 comienzan las excavaciones en las catacumbas de la iglesia gigante bajo el más estricto secreto. Se excava solo de noche para que no se escuche nada en la basílica. Los excavadores son aficionados, no profesionales arqueólogos. Finalmente, los investigadores aficionados encuentran en un pequeño hoyo un puñado de huesos. Recién 25 años más tarde, el papa Pablo VI declara que los huesos pertenecen a San Pedro. Nerón hace reconstruir los barrios destruidos en Roma por el fuego. 2000 años más tarde no queda mucho de eso. Las ruinas de una ínsula, un edificio de departamentos de varios pisos. Era la pauta arquitectónica y urbanística en tiempos de Nerón. Nerón le da a Roma su sello y se prueba como planificador visionario y circunspecto. Con su plana mayor le dice a sus más cercanos que quiere dar batalla a la maloliente Roma que en verano se convierte en un infierno ardiente. Se trazan amplias calles con sombreadas galerías, un proyecto gigantesco que Nerón financió en parte desde sus propias arcas. El cronista Tácito atestigua un accionar sabio y prudente de Nerón. Por fin podré vivir en una casa digna de un hombre. Así cita su etonio a Nerón después de finalizada su casa dorada, el nuevo Palacio Real. En el apogeo del Renacimiento se descubren nuevamente las pinturas de las paredes y los techos de Domus Aurea. Los pintores se hacen bajar con cuerdas al laberinto subterráneo del palacio para copiar las obras de artistas antiguos. El mundo antiguo no había visto nada parecido hasta ese momento. Los romanos se burlaban. Roma se volvió una sola casa. Según el cronista suetonio, algunas partes de la casa estaban completamente doradas. En los comedores había techos móviles de marfil a través de los cuales se podían lanzar pétalos de flores y esparcir perfume. El salón en el corazón del palacio es la culminación del edificio. La primera estructura en forma de cúpula octogonal, una primicia mundial en la arquitectura palaciega. Según suetonio, el espacio se movía constantemente de noche y de día como la tierra. Toda la instalación ocupaba 80 hectáreas en el corazón de Roma. Con un gran lago artificial, teatros privados, villas con campos, viñedos, bosques llenos de animales domesticados de todo tipo. La casa de oro es abrumadora incluso para los parámetros imperiales y es como un escenario gigantesco. El autorretrato de Nerón es una estatua dorada de 30 metros de altura en el vestíbulo de su palacio. ¿Es esta una expresión de la megalomanía de Nerón? ¿Un indicio de su locura? Yo no tildaría a Nerón de loco, no porque no pudiera estarlo, sino simplemente porque al final de cuentas sabemos demasiado poco sobre él para caracterizarlo de semejante modo y porque tenemos que tener en cuenta que si sus contemporáneos lo han llamado loco, lo que sin duda ha pasado, no necesariamente tiene que haber habido alguna enfermedad que conozcamos hoy en día, sino que podría haber sido sencillamente una manera de llamar a un comportamiento no explicable, contrario a los roles e inesperado, para el cual simplemente no se tenía otro medio de descripción. Tácito dice que a Nerón lo perjudicaron particularmente sus inclinaciones artísticas y actuaciones. Con un palpable disgusto describe la interpretación de Nerón de un nacimiento. El príncipe representando a una embarazada frente a un salón lleno. Nerón lleva los roles de género al absurdo. En el campo de las aventuras sexuales, Nerón se caracterizaba por cruzar ofensivamente, como también lo hacía en otras áreas, los roles sociales y de género. quien no se comporta de acuerdo a las normas como hombre no puede ser políticamente un emperador adecuado. En el año 65 hay una conspiración contra Nerón con el objetivo de matarlo. Las fiestas de Nerón están por comenzar y los senadores conservadores temen que Nerón viole una vez más las tradiciones romanas. Un emperador que actúa en público es para muchos tradicionalistas romanos un escándalo. Pero no toda la élite romana desaprueba la segunda carrera de Nerón. Las reacciones eran muy diferentes durante sus actuaciones. Sabemos de aristócratas romanos que apoyaron a Nerón durante sus actuaciones y que también lo acompañaron. Otros despreciaron profundamente lo que hacía. La voz de estos últimos es en especial de Tácito. La conspiración fracasó y la policía de Nerón contraataca. En Roma hay estado de sitio. Al menos 19 hombres y mujeres son arrestados. Según su rango son asesinados o obligados a suicidarse. Entre ellos Seneca. Nerón hace su vida pública. Se presenta como intérprete de lira y recita poemas. cada vez más a menudo los romanos lo ven en roles de su propia vida. La realidad y el teatro se solapan en la vida de Nerón. No se pueden trazar límites claros. Llega al punto en el que también en los roles que interpreta elige figuras específicas que remiten a episodios de su vida. Y eso es notable en el asesinato de Agrippina. Interpretó sobre todo el rol de Orestes el matricida por excelencia en la antigüedad. Así recordó de manera actualizada y escenificada el propio matricidio frente a su público una y otra vez. Los cronistas subrayan los crecientes ataques de ansiedad, nerviosismo y ataques de pánico. Nerón toma en esta fase de su vida una seria decisión. Él no quería gobernar como príncipe, sobre todo el mundo romano. Él quería escribir, actuar, quería ser exitoso como conductor de carros, quería presentarse delante del gran público. Él ha tratado de afirmar su imperio, pero probablemente solo debido a que eso le daba las posibilidades de vivir de manera especial las cosas que realmente le importaban. Nerón ignora todas las advertencias y les deja todos los asuntos de Estado a sus libertos. En agosto del año 66 comienza su gran viaje por Grecia. 6.000 personas con instrumentos de cuerda, arcos y máscaras de teatro lo acompañan en una cruzada del arte. Nerón les pide a los organizadores de los Juegos Nemeos, Píticos, Istmicos y Olímpicos organizar todas estas competiciones en un año para que pueda participar de todas. Luego vemos que Nerón tiene que haber estado tremendamente excitado y atemorizado dado que igualmente intentó enfrentar duramente a sus competidores y que luego al ganarles como por casualidad se sorprendió y aceptaba los premios y aplausos humillado y no debía haberse sorprendido de que ganaba siempre, incluso cuando en medio de alguna carrera se caía del carro y por poco moría. Es decir que tenemos nuevamente este fenómeno que podemos observar una y otra vez en otras partes en Nerón que vive un poco en su mundo y que se construyó un poco su propia realidad. Las disciplinas atléticas como las carreras de carros se intercalan con competencias artísticas Nerón asiste a todas. Los organizadores se muestran diestros a la hora de competir por la complacencia del emperador. Convocaron viejos cantores que aún disponían de una buena voz pero que ya no tenían ambición de ganar un premio. Nerón se hizo vivar como el talento del siglo. Nerón usa el lugar de competencias de Olimpia como el telón de fondo. el emperador gana todas las competencias. Pero nunca se sabrá con certeza si puede ver a través de su propia farsa. Nerón es tan astuto que no sólo acepta los trofeos sino que recoge también todos los premios. Es oro que necesita para sus arcas de viaje que están vacías. No se discute que el viaje de Nerón por Grecia sea una marcha triunfal de la popularidad. Esta ha llegado al punto más alto en el pueblo. El canal de Corinto separa la península del Peloponeso del continente y ahorra 400 kilómetros de viaje. Nerón hace traer a miles de esclavos para que excaven el trayecto de más de 6 kilómetros. El proyecto sin embargo muere con él. Se completa recién en el siglo XIX. Cuando Nerón vuelve en enero del año 68 a Roma con 1808 trofeos en una marcha triunfal presentándose como un general victorioso es festejado por el pueblo. Para la élite es una parodia a la institución del culto al héroe. Una nueva oposición se está formando los lugartenientes Víndex y Galva se atreven a rebelarse. Galva se hace proclamar emperador por sus legiones. Nerón moviliza por última vez a sus leales jefes militares. La facción de Nerón de hecho toma ventaja por lo pronto. Pero Nerón cae en una apatía extraña. Lo particular de su caída es que en los últimos tiempos en las primeras escisiones Nerón podría haber torcido la situación en su favor a través de medidas enérgicas a través de contacto con las medidas correspondientes. Sin embargo prescinde de ello. Reacciona vacilante y a veces ni siquiera reacciona y vuelve a concentrarse en sus intereses artísticos lo cual lleva a la concentración de la resistencia y a lo que le sucedió a Nerón. El nuevo prefecto pretorio Ninfido Sabino le hace creer a Nerón que todos sus fieles le han repudiado. Todas mentiras. Tácito escribe Nerón fue derrocado más por mensajes y rumores que por las armas. Creo que en el caso particular de Nerón lo particular residía en que no conocía límites. Montó su vida como una gran obra de teatro. Su vida fue un gran espectáculo y yo creo que quiso organizar su salida en consecuencia. Que haya sucedido de manera muy diferente está relacionado con las circunstancias del caso. También debido a que fue atacado por el pánico demasiado pronto pero el teatro el escenario y la vida real no dejan de diferenciarse con facilidad de Nerón. Nerón huye de Roma. Los cronistas describen sus últimas horas como las de un déspota cobarde que no es lo suficientemente hombre como para ir voluntariamente a su muerte. Tiene malas relaciones públicas hasta el final. Sin embargo el emperador ha conseguido victorias aunque no en el campo de batalla. Lo que podemos observar es que la literatura latina experimenta un particular repunte bajo el gobierno de Nerón. Los aspectos positivos de Nerón son sin lugar a duda su entusiasmo, su amor por el arte y la cultura a través de los cuales ha dado un gran impulso a Roma tanto a nivel artístico como en la construcción y en el área de los juegos que experimentaron en la población que estaba familiarizada con la cultura griega pero no tanto con cosas como el atletismo. Él dio a eso un nuevo impulso. Él se veía en primer lugar como artista y recién de manera secundaria como emperador. Por eso hablaría siempre de Nerón como el emperador artista. El antiguo drama imperial de Nerón termina con sus palabras ¿Qué artista se pierde conmigo? Y luego atraviesa su garganta con un puñal. La historia en nuestras cabezas debe ser escrita nuevamente. Queda sin comprobar si San Pedro alguna vez estuvo en Roma. Los cronistas cristianos estereotiparon a Nerón como el anticristo sobre el cual San Pedro brillaba aún más claro. Nerón no fue una bestia. No gobernó más cruentamente que muchos de los llamados buenos emperadores pero la estrategia de sus oponentes funcionó. El obispo de Roma se convierte en el líder de la iglesia y Roma se convierte en el centro de la cristiandad. 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 de la cristiandad.